Y para sintetizar en este momento lo que estoy haciendo es, mañana voy a presentar las evidencias que muestran la conexión entre paramilitares y empleados públicos, básicamente 255 funcionarios de la Fiscalía, de la Policía, del Ejército, del DAS, del INPEC, del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia en contacto con paramilitares, con 131 paramilitares. Esta información la voy a presentar mañana en la CPI, básicamente es el cruce de información de 326 mil datos y eso está representado en cuatro grandes gráficas. Una gráfica para la Fiscalía donde muestra toda la relación, la interrelación, los intermediarios y los cabecillas de esa gran infiltración que hubo y que sigue existiendo en este momento. Entonces hay de la Fiscalía, de la Policía, el Ejército del DAS y del INPEC, otra gráfica del Congreso y otra gráfica de la Corte Suprema de Justicia. Entonces mañana presentaré esa red que todavía la Corte Peral Internacional no la tiene y después de esto la próxima semana iré a hablar a las Naciones Unidas, a la ONU. Ya había una cita programada, hablaré durante una hora y habrá expertos internacionales para tratar este tema, para denunciar esto y así vivo para denunciar cómo esta infiltración paramilitar permitió también, conjuntamente con la corrupción en Colombia, que Álvaro Uribe Vélez se hiciera reelegir de forma fraudulenta, no solamente por lo que decía Rafael García, el exdirector de informática del DAS, sino también digamos por toda esta interrelación que hubo. En su momento dado, Gustavo Pedro presentó un derecho de petición a Álvaro Uribe Vélez para que él asignara un fiscal ad hoc o un fiscal suplente para que reemplazara a Luis Camilo Osorio de Sasa en ese momento, el exfiscal general de 2002. Eso no fue posible. Más adelante fue nombrado digamos como embajador en México, pero cabe resaltar como exmiembro del CTI de la Fiscalía que seis fiscales denunciaron al fiscal general Luis Camilo Osorio y nunca pasó nada. Todo esto se quedó en la impunidad. Fiscales han denunciado ante la Comisión de Acusaciones. Han matado a muchas personas. El detective que estuvo a cargo del caso de las finanzas de Carlos Castaño, que fue cerrado también por Luis Camilo Osorio, murió de 50 tiros de fusil y el fiscal también murió de 20 tiros de fusil en la cabeza. Ese ha sido el pago del gobierno de la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez. En este momento entonces está que Álvaro Uribe Vélez está en el poder por infiltración paramilitar obviamente que apoyó el fraude electoral. Ese mismo fraude se realizó ahora con Iván Duque. Hay dos evidencias claves que demuestran que fue fraude. Lo que yo quiero demostrar en la ONU, básicamente voy a solicitarlo si se puede, es que destituyan a Iván Duque por fraude electoral y también a Álvaro Uribe Vélez. Buenas tardes, muchas gracias. Yo soy una de las personas que marchó, soy escritor colombiano, donde es Manuel Giraldomagín, investigador. ¡Bravo Manuel! ¡Bravo! ¡Bravo!